TVU Noticias Central Expertos descartan que los temblores del fin de semana correspondan a un enjambre sísmico. Autoridades trabajarán en nuevos proyectos que aseguran una mejor comunicación. Uno de cada 10 chilenos y chilenas sufre diabetes en este país. Cifras que impactan en la región. Se trata de una enfermedad crónica donde la clave es el diagnóstico a tiempo. Autoridades nuevamente detallan el proyecto de reforma de pensiones que anunció el presidente Boric. Esta vez socializaron el plan con gremios y sindicatos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas a la edición central de TVU Noticias hoy lunes 14 de noviembre. Bueno, fue el evento, la noticia que marcó el fin de semana. Dos eventos sísmicos que se registraron en la noche del sábado marcaron la preocupación e incertidumbre en la ciudadanía. Expertos detallan a qué se debe este fenómeno. Eran pasadas las 11 de la noche. Se empiezan a sentir los primeros movimientos telúricos. ¡Ay, horrible! Porque me recordó el terremoto. Cerca de media hora después, los temblores ya habían terminado. Salí y vi por la ventana los cables a ver cómo se estaban moviendo. Pero la preocupación ya se había instalado en todos. Más en Lebu. Aquí estuvo el epicentro. 6,2 fue el sismo de mayor intensidad y que gatilló las réplicas. Lo que hemos estado llamando junto con bomberos, la capitanía de puertos, carabineros y las municipalidades a que las personas en el caso de Lebu retornen de manera tranquila a sus hogares porque no hay riesgo de tsunami y porque al mismo tiempo, digamos, se han hecho todas las revisiones por parte de la capitanía de puertos en el sector costero. Por lo tanto, el llamado es a que vayan retornando a los hogares de manera tranquila. Remesones que en algunos generó miedo, mientras otros lo tomaban como algo habitual. Ya estamos acostumbrados aquí en Conce a sufrir pequeños terremotos, movimientos así. El terremoto, claro, obvio, viene al tiro de nuestra mente, pero no. Todo igual. Dio miedo, pero después se empezó a pasar, entonces ya... Comités de emergencia, buscar soluciones, saber detalles. La cadena de temblores provocó la preocupación de las autoridades. Lo claro es que se trabaja en un plan para mejorar las comunicaciones. Es un trabajo que viene posterior, o sea, ahora, de poder ver cuáles fueron las falencias. Y esto es algo que estamos haciendo constantemente frente a las situaciones de emergencia. Poder relevar cuáles son los problemas. Lo vimos con el simulacro de sismo que hicimos también para poder relevar cuáles son las falencias que podemos tener. Y en este caso también es un trabajo que se va a hacer con las empresas de electricidad, con las empresas de telecomunicaciones. La energía eléctrica ha llegado ya casi en su totalidad. La ciudad ha vuelto de a poco a la normalidad. No existen, gracias a Dios, ni heridos ni daños materiales mayores. Algunos desprendimientos de tierra en algunos lugares. Cortes de energía eléctrica, problemas con el agua potable en el sector de Santa Rosa, que deben tratar de solucionarse, ojalá, durante esta semana. ¿Fue un enjambre? ¿Una réplica? ¿Cómo se explican estos eventos? Hay una secuencia que es muy interesante desde el punto de vista científico. La verdad es que yo creo que va a dar bastante para estudiar este terremoto. Lo más probable es que haya una relación a través de la liberación de fluidos desde la placa oceática hacia arriba, que muy rápidamente genera entonces el desacople entre ambas placas, lo que a su vez genera el terremoto. Los temblores o los terremotos se sienten igual en todas partes. El tema que ocurre aquí, quizás, en la península de Arauco, es que hay una mayor frecuencia de ocurrencia de sismos. Ocurren más frecuentemente que en otras partes del sur de Chile, y eso sí es un hecho real. Si uno analiza la data histórica de sismicidad, desde que llegaron los españoles hacia adelante, digamos, y particularmente desde que existen registros instrumentales, efectivamente la gran mayoría de los sismos que ocurren de Santiago al sur ocurren en torno a la península de Arauco. La naturaleza siempre avisa, y otra vez, de golpe. Sismos que son una constante en la región. No crea que esto es distinto. A estar atentos y mantener las medidas de prevención ante estos eventos inesperados. Vamos a otro tema, porque este evento sí se puede prevenir con un diagnóstico a tiempo. Les hablo del Día Mundial contra la Diabetes. Uno de cada diez chilenos padece esta enfermedad. Hubo un evento de concientización y también un examen de glicemia gratuito en la Plaza Independencia de Concepción. Armando Araneda padece diabetes tipo 2 desde hace 25 años. Se estima que uno de cada diez chilenos comparte su condición. Que yo me gané la diabetes solito. No es por herencia ni nada. Que iba a tener 3,80 de glucosa en la sangre. Y eso es casi coma diabético. En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción, la Municipalidad y la Dirección de Administración de Salud realizaron una jornada de concientización. Efectivamente, nosotros tenemos un 12% a nivel global de diabetes en nuestra población. Un alto porcentaje, una enfermedad silenciosa. Se tomaron exámenes de hemoglucotest para evaluar glicemia y se dieron asesorías gratuitas por parte de bioquímicos, nutricionistas y químicos farmacéuticos de la Facultad de Farmacia de la UDEC. La idea es hacer actividades de diagnóstico, test preventivo, apoyo nutricional y farmacológico, entregado por estudiantes y profesores de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Concepción. La diabetes es una de las enfermedades más prevalentes en nuestro país. Con esta actividad, se busca promover el diagnóstico, especialmente en la población de riesgo, que son los mayores de 40 años. Sea por efectos de la malnutrición por exceso, conocemos los resultados de la encuesta nacional de salud, de la última encuesta, donde se habla de que aproximadamente el 75% de la población tiene algún trastorno por malnutrición por exceso. Solo en Concepción son casi 7.000 las personas que están en tratamiento por diabetes, siendo el CESFAM Lorenzo Arenas el establecimiento que más usuarios tiene bajo seguimiento, con 1.500 pacientes. Antes de la pandemia, anualmente eran del orden de 22.000 controles que se realizaban en la comuna de Concepción. Después eso bajó durante la pandemia. Durante el año 2022 ya vamos en 18.000 y la idea es a no descuidarse. La concientización sobre esta enfermedad es esencial para prevenir casos como el de Armando. Y volvemos al tema de los temblores, de los sismos, porque hay cuestionamientos y preocupaciones de la ciudadanía con respecto a que si estos temblores, estos sismos que se registraron este fin de semana en el EBU puede traer consecuencias con la actividad volcánica. Lo tuvimos en una entrevista en Televisión de la Universidad de Concepción que orienta un poco de cuál es ese panorama. Hay que recordar que el epicentro del terremoto del 60 ocurre en la península de Arauco y el terremoto del 21 de mayo, que es un 8,3 en la península de Arauco. El noveno evento de ese terremoto, el terremoto del 60, el 22 de mayo, es una zona particular porque también históricamente los terremotos de la zona norte tienden a terminar ahí, a detenerse, así como los del sur. Han sido una excepción el 60 y el 2010, pero es una zona geomorfológicamente hablando con características distintas, en ese sentido, digamos. Es decir, el cordón que llamamos Cordillera de la Costa está un poquito más corrida hacia el oriente. Geomorfológicamente hablando, es una unidad en ese sentido, como quien dice, levantada, digamos. Y levantada a través de una unidad que nosotros llamamos el prisma de acreción, que es una unidad que tiene que ver con los sedimentos que arrastra la placa de Nazca a medida que se trata de introducir bajo la placa sudamericana. Y que son sedimentos que son arrastrados por los ríos, el río Bío Bío, etc., y que se acumulan en la fosa oceánica, que está más o menos a 80 kilómetros frente a la costa nuestra, digamos. O sea, si uno caminara, se va a encontrar con un gran abismo, digamos, con una gran quebrada de 4 kilómetros de profundidad, más o menos. Y zonas como Concepción, Talcahuano, la provincia de Concepción, hablando del mismo tema de geomorfología, ¿qué presentan, en definitiva? Bueno, tenemos básicamente una cordillera de la costa. Es una cordillera geomorfológicamente hablando, geológicamente hablando, bastante de 200 millones de años. Es un cordón antiguo, podríamos decir, un cordón donde hay material o antecedentes de material volcánico, pero que hoy día está todo aplanado porque está altamente erosionado, digamos. Hoy día la nueva cordillera y el nuevo cordón volcánico en los Andes, que es una cordillera joven de 20 millones de años. ¿De acuerdo? Entonces, esa es más o menos la unidad que nosotros usualmente en el colegio aprendemos como cordillera de la costa, valle longitudinal o depresión andina, depresión intermedia y la cordillera de los Andes. Perfecto. Por último, ¿tienen algo que ver los sismos, terremotos, activaciones eventuales de cordones volcánicos o no tienen relación? Sí, tienen relación hoy día, hay varios estudios, ya mencionaría a Klaus Bataille, Cristian Faría, no es un tema que yo haya estudiado, pero hay diferentes asociaciones. Los terremotos generan una anomalía del campo de formación del entorno. Es decir, cuando ocurre el terremoto, este desplazamiento ecosísmico que ocurre en una zona particular, todo el entorno se deforma y eso va de la mano de una anomalía o variación o perturbación de los esfuerzos. Por tanto, esa podría ser una causa para que a 100, 200, 300 kilómetros de distancia esa anomalía produzca eventualmente el gatillo o la gota que rebalza el vaso en un volcán que puede estar en una actividad a posibilidad de ser eructiva. También a veces se producen anomalías como que se detiene la sismicidad, o sea, hay anomalías tanto a la alza como a la baja en términos, por ejemplo, de actividad sísmica en volcanes. También las ondas sísmicas, o sea, las ondas sísmicas que viajan de alguna u otra forma pueden alterar ciertas estructuras que son conductos por donde el magma va a florar en los volcanes y también eso podría, como quien bate una lata de bebida, digamos, podría generar un aumento de la presión y eventualmente una erupción. El caso más emblemático es el Chaitén, el volcán Chaitén, con el terremoto de Aysén del 2007, el cordón Puyegüe, el cordón Cauye, el año 1960, ya 38 horas después del terremoto del 60. Pero dicho esto, dicho ello, hay que considerar lo siguiente. Este evento 6,2 del día sábado, yo ahí hice unos pequeños cálculos, es del orden de 9 mil veces más pequeño que el 8,8 del 2010 y 90 mil veces más pequeño que el terremoto del 60. El servicio humanitario es mucho más que una obligación, es tu futuro, es un compromiso y deber con tu país. Donde aprenderás disciplina, compañerismo, aprenderás a servir y ayudar a otros y podrás capacitarte y vivir grandes experiencias que recordarás toda la vida. Para finalmente poder elegir. Hoy puedes elegir el camino que tú quieres. Servicio militar, una forma de crecer, una forma de servir a tu país. Tu compromiso con Chile. Ministerio de Defensa. Gobierno de Chile. Nuevos horarios de tus programas regionales favoritos. A las 9 de la mañana. La información que necesitas para comenzar la jornada. En TVU Noticias Matinal. Luego, desde las 9 y media y hasta las 13 horas, el matinal más longevo y entretenido de la región, siempre juntos. A las 13 horas, llegan los periodistas de Diario Concepción, con todo el deporte. A las 14 horas, nuestro nuevo espacio informativo. TVU Noticias Tarde. Desde las 17 y hasta las 20 horas, nos volvemos a tomar las tardes y todas las personas son bienvenidas en la comunidad del contenido. A las 20 horas, el resumen del día con las notas periodísticas, despachos y entrevistas en TVU Noticias Central. Y a las 20.45, la profundidad de los temas de tu región, impulso político y mensaje directo. Nos adaptamos y cambiamos para ti. TVU, el canal de televisión de la Universidad de Concepción. De lunes a viernes, nuevos horarios en TVU. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente. Guau, me tocaste la fibra. ¿Dijiste fibra? Cámbiate a la Internet Fibra, más rápida y estable de Chile. Mundo, tecnología al alcance de todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer un repaso por la actualidad deportiva de lo último que ha sucedido acá en la región del Vío Vío. Y vamos a comenzar con el polideportivo porque entre el 15 y el 20 de noviembre, ya desde mañana, va a comenzar los Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía con muchos representantes de la región del Vío Vío. Esto se disputará en la región de los lagos, en ciudades como Osorno, Ancud, Puerto Montt y Castro, como se es. Se van a reunir los mejores deportistas de entre 15 y 19 años en diferentes disciplinas, como por ejemplo el fútbol, el vólipol, la natación, el básquetbol, el judo y el ciclismo, todo en categorías masculinas y femeninas. Y cabe considerar que esta es la primera edición que se realiza luego de 2019, que fue la última. Luego, por supuesto, de las paralizaciones producto de la pandemia, en esa ocasión, la región del Vío Vío obtuvo el quinto puesto entre todas las representaciones que hubo en aquel campeonato. En este Juego Binacional de la Araucanía, habrán representantes argentinos de las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, mientras que los nacionales vendrán desde el Ñuble, Vío Vío, los lagos, los ríos, la Araucanía, Aysén y Magallanes. Así es que esperamos que los casi 160 deportistas que estarán compitiendo y representando la región del Vío Vío en distintas disciplinas tengan buenos resultados, tal cual fue el año 2019. Por ejemplo, habrá distintas delegaciones de los deportes colectivos, pero también algunos atletas, por ejemplo, el caso de Brian Jara y Nimsi Martínez y además de las distintas representaciones de deportes como el fútbol, el vóleybol, etc. A esta hora, de hecho, se está realizando ya la ceremonia de inauguración en el Arena Puerto Montt. Seguimos en el polideportivo porque en lo que es el vóleybol la Universidad de Concepción obtuvo otro gran resultado porque salieron subcampeonas nacionales del Campeonato Nacional Universitario disputado en la región de la Araucanía, en Temuco, precisamente ahí organizado por la Universidad de la Frontera. El equipo dirigido por Juan Ignacio Armoa obtuvo un meritorio segundo puesto, perdió en la final frente a la Universidad de Chile, pero antes de eso llegó a ese último duelo trayendo una campaña perfecta con triunfos sobre la Universidad de la Frontera, la Universidad de Viña del Mar, la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Austral de Chile. Todos esos triunfos desde la fase de grupos hasta cuartos de final y semifinales fueron incluso sin perder ningún set. Así es que es un importante resultado por las dirigidas de Juan Ignacio Armoa que enfrentaron a la Universidad de Chile en la final y perdieron por un resultado de 3 a 1. Y este además se suma al ya gran resultado obtenido por los hombres en el Campeonato Nacional Universitario de Vóleybol Varones realizado durante octubre en la Universidad de Concepción donde también los dirigidos de Armoa obtuvieron un primer lugar con la Casa del Deporte llena en aquella oportunidad. Nos vamos ahora al fútbol porque hay importantes noticias también con los clubes de acá de la zona. Vamos a partir con Deportes Concepción que como vemos en la imagen tiene como nuevo entrenador a César Bustamante que será el encargado de armar el plantel Lila del próximo año 2023 en segunda división y viene de una notable campaña en general Velázquez. En aquel cuadro de San Vicente de Tahuatahua el entrenador César Bustamante obtuvo un meritorio segundo puesto con el plantel incluso más barato una de las plantillas más baratas de la categoría y ahora tendrá el difícil desafío de armar un plantel en conjunto con la directiva que sea competitivo por fin en la segunda categoría en la segunda división bien digo que es la tercera categoría de nuestro fútbol. Recordemos que el equipo de Deportes Concepción ya viene con dos o tres años peleando por el descenso y según ha asegurado la directiva este campeonato el próximo que viene el de 2023 buscarán realmente armar un equipo competitivo que vaya a luchar contra los equipos más poderosos también de la categoría por un ascenso a la primera B y el encargado de dirigir ese plantel será César Bustamante. Él viene con las experiencias de general Velázquez y otros equipos de la categoría y también en el fútbol formativo de Magallanes donde incluso en alguna de sus series fue campeón y es muy importante su experiencia previa porque Deportes Concepción está precisamente en estos momentos armando distintas cosas a nivel institucional con un levantamiento de capital y con el retorno del fútbol formativo y fútbol femenino que lo anunciaron durante el fin de semana y hoy comenzaron esas pruebas masivas y por ende también tendrá mucha importancia César Bustamante en la labor de dirigir el primer equipo y estar en constante conexión con lo que será el fútbol formativo Lila. Nos vamos a la Universidad de Concepción que en la liguilla de ascenso del campeonato ascenso precisamente o la ex primera B quedó eliminada la Universidad de Concepción por un notable resultado de 5 a 1 en contra en el partido de vuelta frente a Deportes Copiapó en un partido donde el equipo de Miguel Ramírez tuvo grandes errores defensivos también tuvo bajas y resultó un marcador bastante abultado a favor del equipo Nortino que era más allá de todo lo que había sucedido en la ida era el rival más poderoso en esta llave es el favorito a ganar junto a Cobrelo hasta Liguilla y por ende era un resultado más o menos esperable de todos modos más allá del abultado marcador por 5 a 1 que obtuvo el equipo de Deportes Copiapó con la figura cabe destacar de Maximiliano Quinteros un ex jugador del Campanil que marcó tres goles en el partido de vuelta es sin duda que una campaña muy meritoria del equipo de Miguel Ramírez que a principio de año parecía condenado para pelear por la permanencia incluso en el campeonato ascenso llega Miguel Ramírez se hace cargo de un equipo que venía muy golpeado y con todo ese tiempo en la segunda rueda del campeonato logran obtener un paso a la Liguilla de Ascenso que parecía imposible por muchos momentos parecía que no se iba a conseguir de todos modos Miguel Ramírez y su equipo siguieron creyendo continuaron obteniendo buenos resultados y lograron entrar a la Liguilla de Ascenso así es que de la mano si es que continúa Miguel Ramírez y del plantel actual y lo que tiene también el equipo de la Universidad de Concepción en sus etapas formativas se puede armar un buen plantel y cabe destacar la notable campaña que realizó durante la segunda parte del año y esperemos que eso se repita e incluso se mejore para el año 2023 y vamos a finalizar este bloque deportivo con noticias de Naval de Talcahuano que obtuvo un importante resultado venció a Municipal Puente Alto con gol de Michael Garcés en el minuto 96 un 1 a 0 solitario que le permite al equipo de Alejandro Pérez recuperarse luego de dos derrotas consecutivas se hacen fuerte en su casa y de ese modo alcanzan los 8 puntos para seguir peleando por el puesto el segundo cupo de ascenso en la categoría de tercera B en la próxima fecha van a enfrentar al equipo de Comunal Cabrero contra el cual no han perdido en todo el año y van a buscar ahí seguir peleando por ese segundo puesto de ascenso porque parece que ya el primero lo va a ocupar Santiago City esperemos que sea un buen resultado también en lo futbolístico para Naval de Talcahuano y de este modo finalizamos el repaso deportivo de las noticias más importantes que han surgido en las últimas horas acá en la región del Bío Bío Nuevos horarios de tus programas regionales favoritos a las nueve de la mañana la información que necesitas para comenzar la jornada en TV1 Noticias Matinal Luego desde las nueve y media y hasta las trece horas el matinal más longevo y entretenido de la región siempre juntos A las trece horas llegan los periodistas de Diario Concepción con todo el deporte A las catorce horas nuestro nuevo espacio informativo TV1 Noticias Tarde Desde las diecisiete y hasta las veinte horas nos volvemos a tomar las tardes y todas las personas son bienvenidas en la comunidad del contenido A las veinte horas el resumen del día con las notas periodísticas despachos y entrevistas en TV1 Noticias Central y a las veinte cuarenta y cinco la profundidad de los temas de tu región impulso político y mensaje directo Nos adaptamos y cambiamos para ti TVU el canal de televisión de la Universidad de Concepción De lunes a viernes nuevos horarios en TVU Mucha perro ¿Sabes que me gustaría comprarle fibra de carbón al auto? ¿Digiste fibra? Cámbiate a la Internet Fibra más rápida y estable de Chile Mundo Tecnología al alcance de todos Ya estamos de vuelta y tenemos excelentes noticias para todos los y las amantes del universo de la luna de los planetas porque José de la Masa Premio Nacional de Ciencias va a visitar la región de Bio Bio el próximo año pero a principios de enero porque en conjunto con el Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción van a realizar un conversatorio sobre la luna en el Teatro Bio Bio las entradas las entradas son gratuitas ya van a estar disponibles pero les adelanto desde ya que el profesor de la masa va a estar en conjunto con nuestro profesor Ricardo de Marco realizando esta charla inaugural el aspecto de esto es en relación al conocimiento astronómico y también las comunidades educativas para ello se va a realizar esta charla en el Teatro Bio Bio el próximo año pero para todos los detalles de esta información revisemos la entrevista que le realizamos a la jefa de comunicaciones Marjorie allá del Departamento de Astronomía de la Universidad de Concepción que nos entrega todos los detalles de esta actividad tenemos un invitado de lujo el próximo año exacto es alguien que nos quiere mucho y que seamos francos no cuesta tanto que nos diga que sí el profesor masa lo vamos a tener en enero del 2023 con nosotros va a estar en el Teatro Bio Bio obviamente en el sector grande que tiene más de mil butacas y va a estar junto a Ricardo de Marco que es un estable aquí del canal todos los jueves viene a hablar de distintos temas de astronomía ambos van a hacer una charla refería a la luna el profesor masa espero no estar embarrándola pero va a sacar un libro sobre la luna que va a dar a conocer ahora de aquí fin de mes no me lo cuesta de aquí no sale de aquí no sale pero el tema que es justo Ricardo de Marco fue alumno del profesor de masa también y también es un gran experto en exploración espacial y sobre todo todo lo referido a la luna las misiones Apolo ahora lo que tiene que ver con Artemis por lo tanto tenemos a dos expertos que van a hablar en conjunto como en un ping pong de charla sobre este tema el día miércoles 4 de enero en el teatro Bío Bío a las 7 de la tarde eso va a ser con entrada gratuita lo mismo que hicimos el 2019 creo que fue que lo tuvimos en una hora se fueron todas las entradas así que hay que estar atentos bueno la gente ya lo sabe se enteró ahora a través de TVU en este caso con Marjorie y desde ya vayan anotando sus agendas estar atentos lo otro durante pandemia ¿cómo se trabajó este proyecto en particular o se puso en pausa? ¿sabes que fue un dilema que tuvimos rápidamente? bueno digamos que todavía estamos en pandemia pero me refiero la parte dura cuando estábamos todos guardaditos en casa mira lo primero tuvimos reuniones así como de urgencia para ver cómo seguíamos trabajando y de hecho fuimos el primer centro en seguir trabajando de manera mensual con divulgación para toda la gente o sea no mensual no semanal fue realmente un tremendo desafío porque sacábamos charlas de grandes expositores de científicos que la estaban rompiendo en el momento una vez por semana y estuvimos en las redes y teníamos una convocatoria increíble nos escribían de Nicaragua de México de España de Rusia nosotros ya pero esto se están bromeando y era verdad de Rusia por lo tanto mantuvimos ese trabajo de charlas pero divulgación con niños la fuimos implementando poco a poco porque tenemos una red de profesores astroamigos con los que siempre estamos comunicados y seguimos trabajando con ellos con talleres de manera virtual en vivo que también tenía su cierta complejidad pero sabes que no soltamos el trabajo nos mantuvimos en todo el periodo duro de la pandemia también haciendo divulgación ahí estaba la información el spoiler el adelanto de la periodista de jefa de comunicaciones del departamento de astronomía de la universidad de concepción mayor y fuentes les deseamos un gran saludo y todo el éxito para este taller esta charla que van a realizar ahí en el teatro bio bio a principios de enero vamos a otro tema porque el gobierno sigue trabajando comunicando socializando lo que tiene que ver con la reforma de pensiones este cambio este sistema mixto que proponen y bueno durante la jornada de hoy lunes 14 de noviembre se juntaron se reunieron con entidades gremiales y sindicatos también de acá en la región de bio bio para detallar lo que es este proyecto de ley de reformas de pensiones se realizó un conversatorio enfocado a aclarar las dudas de las personas y evitar también las noticias falsas información de dudosa procedencia o mal interpretadas a veces por quienes creemos que tienen objetividad en las informaciones en esta conversación que reunió autoridades y gremios estuvieron también presentes entidades gubernamentales como la seremia de gobierno de trabajo también y esto para poder orientar de mejor manera lo que implica la iniciativa del poder ejecutivo y de las reformas más significativas como lo que es el sistema de pensiones y la reforma previsional este sistema mixto que está llevando a cabo el gobierno de Gabriel Boric escuchemos entonces a las autoridades regionales seremia de gobierno y la seremia del trabajo este 6% que funciona como un seguro social que va a significar una serie de prestaciones de seguridad y además un incremento en las pensiones de las personas a futuro y en este momento que se suma al pilar individual a la capitalización individual pero que se modifique estructuralmente de una manera muy profunda retirando la administración de esos fondos hacia un organismo del Estado autónomo también a cubrir el seguro social que es importante que nosotros tengamos los pilares solidarios que corresponden porque todas las sociedades tenemos una diversidad enorme y esa diversidad tiene que tener apoyo del Estado y el apoyo también de los particulares en este caso los privados que son los empleadores ahí están las declaraciones de las autoridades con respecto a la reforma previsional los avances la importancia que las comunidades sepan de qué trata este proyecto del Poder Ejecutivo y claro la mejor manera es reuniéndose con los gremios o con los sindicatos para que así la información vaya decantando y vayan aclarando dudas que es lo principal hoy por hoy que dijeron los sindicatos representantes de gremios y de personas trabajadoras escuchemos llamado es al Congreso a los parlamentarios hoy día el gobierno ha ingresado este proyecto al Congreso y en términos futbolísticos ya que estamos cerca del Mundial la pelota quedó en el lado de los parlamentarios y parlamentarias hacer un llamado a los parlamentarios y parlamentarias de la región para que se sumen a aprobar esta iniciativa legislativa del gobierno nosotros que trabajamos juntos con los marinos y que tienen un sistema de seguridad social que cuando se hizo la AFP lo dejaron afuera extrañamente ¿verdad? sabemos que no nos alcanza y este proyecto lo que nos va a permitir es avanzar y si no como trabajadores no lo defendemos con la forma que lo defienden los trabajadores no vamos a poder llegar a ninguna parte ahí está lo principal cierto que asumen los sindicatos tanto DASMAR como el representante de NAPA es a informarse a todos los trabajadores y trabajadoras de lo que trata este proyecto del actual gobierno recordemos que es en base a lo que han denunciado los mismos trabajadores y trabajadoras es esta reforma previsional debido a la importante cifra con respecto a ello bueno el proyecto de Gabriel Boric apunta en otros temas a un aumento de la pensión universal garantizada y también un nuevo seguro social financiado por empleadores equivalentes al 6% aún queda la duda y serán los y las legisladoras para ver si realmente termina finalmente el actual sistema de pensiones pasemos a otro tema porque hubo una importante reunión acerca del elemento vital para la humanidad el agua porque hay sectores acá en la región del Bío Bío que no tienen un acceso a agua potable ni tampoco al sistema de alcantarillado si hoy por hoy aún existe esa realidad y para ello se reunieron el gobierno regional también algunos consejeros y consejeras con la empresa Svío para ir en ayuda de más de 3.000 familias en proyectos que beneficien en al menos casi 60 proyectos para acceder al agua potable y tratamientos de agua en zonas vulnerables el propósito bueno que cientos de familias dejen atrás el acceso al agua a través de lo que conocemos como camiones aljibes para que se establezcan de manera concreta redes con suministros y también un sistema de alcantarillado dado los problemas de turbiedad que existen actualmente en sectores rurales escuchemos que dijeron el gobierno regional y también el gerente general de la empresa ESFIR vamos a encargar del orden de 60 iniciativas que han sido previamente conversadas con la dirección de obras hidráulicas que son iniciativas a las cuales no están contempladas en el plan de trabajo siendo absolutamente necesarias no están contempladas porque los recursos tanto humanos como financieros del ministerio de obras públicas no permiten cubrir la totalidad de ellas y entonces acá es donde colaboramos nosotros como gobierno regional encargándole la realización de estas ingenierías y luego de estas obras a la empresa sandaria del bio quienes concurren porque tienen expertise en la materia y el único propósito y el único fin que tiene este convenio es poder ir en solucionar una brecha que existe hoy día en algunas zonas urbanas bien puntuales pero que creemos que existe una potencialidad tremenda de poder llegar a más de 140.000 personas que hoy día no cuentan con un servicio de agua y menos de saneamiento en zonas rurales y que es donde se concentra la brecha que hoy día tiene Chile hoy día en Chile más de un millón de personas que no tienen acceso al agua y está concentrado principalmente en las zonas rurales impresionante la cantidad de personas que no tienen acceso en el siglo XXI al agua potable estas 60 iniciativas que son parte del convenio entre SBIO y el gobierno regional fueron conversadas previamente con la dirección de obras hidráulicas porque no están contempladas en su plan de trabajo anual pero siguen siendo absolutamente necesarias tanto los recursos como también los recursos humanos del Ministerio de Obras Públicas de esta manera son cerca de 140.000 personas las que se van a beneficiar en zonas rurales con agua potable y también con un sistema de alcantarillado gracias al convenio que firmó la empresa SBIO y el gobierno regional del BIOBIO hacemos una breve pausa comercial y ya volvemos el gigante universo biológico es una compleja red de interacciones y procesos entre seres vivos suelo aire agua y el paisaje en su totalidad todos estos elementos constituyen los ecosistemas que otorgan beneficios irreemplazables para la humanidad y el resto de la biodiversidad estos beneficios los denominamos servicios ecosistémicos e influyen en nuestras vidas de diversas maneras los servicios de abastecimiento son los más directos y tangibles los podemos encontrar fácilmente a nuestro alrededor de los ecosistemas extraemos recursos para construir y fabricar todo tipo de materiales objetos y tecnologías además extraemos gran parte de lo que comemos y las materias primas para el desarrollo de medicinas y otros químicos otros servicios son la regulación de procesos naturales como la polinización la regulación del clima y los ciclos de nutrientes los ecosistemas nos protegen contra desastres naturales regulan la temperatura local purifican el agua y el aire los servicios ecosistémicos proporcionan las bases para el desarrollo de nuestras culturas los únicos y espectaculares escenarios que proporcionan nuestros ecosistemas generan identidad a sus habitantes inspiran a los creadores locales y son fundamentales para la existencia de iniciativas turísticas que contribuyen de manera importante a la economía del país todos estos servicios son posibles gracias a procesos de mayor escala que los sustentan por ejemplo gracias a la acción de miles de organismos se forman suelos fértiles esenciales para cultivar nuestros alimentos y para la salud de los ecosistemas nativos estos ecosistemas a su vez contribuyen en la calidad de muchos productos los seres humanos estamos en permanente interacción con ellos y al modificar alguno de sus componentes podemos generar un impacto en toda la red estos servicios son irreemplazables incluso con tecnología su valor económico sería altísimo y perderlos nos pondría en grave riesgo el bienestar de los ecosistemas es fundamental para asegurar nuestro acceso a todos estos servicios conocer y preservar nuestra biodiversidad es valorar y proteger nuestra propia existencia nuevos horarios de tus programas regionales favoritos a las nueve de la mañana la información que necesitas para comenzar la jornada en TVU noticias matinal luego desde las nueve y media y hasta las trece horas el matinal más longevo y entretenido de la región siempre juntos a las trece horas llegan los periodistas de diario Concepción con todo el deporte a las catorce horas nuestro nuevo espacio informativo TVU noticias tarde desde las diecisiete y hasta las veinte horas nos volvemos a tomar las tardes y todas las personas son bienvenidas en la comunidad del contenido a las veinte horas el resumen del día con las notas periodísticas despachos y entrevistas en TVU noticias central y a las veinte cuarenta y cinco la profundidad de los temas de tu región impulso político y mensaje directo nos adaptamos y cambiamos para ti TVU el canal de televisión de la Universidad de Concepción de lunes a viernes nuevos horarios en TVU ya estamos de vuelta y durante esta jornada de lunes 14 de noviembre se realizó la ceremonia del Festival Internacional de Mujeres Músicas que se va a realizar el próximo 5 y 10 de diciembre próximo ya que han pocos días veamos la siguiente nota de Camila Lagos con esta presentación de Ariana Rifo se lanzó el cartel del Festival Internacional de Mujeres Músicas el evento contará con las presentaciones de dos artistas nueve en la categoría de Música y tres en Poesía estar con otras compañeras en un festival internacional en mi región es un evento súper significativo después de la pandemia después de todo lo que vivimos no poder hacer tocar en vivo se realizará del 5 al 10 de diciembre y se dictarán talleres facilitados por mujeres y disidencias sobre derechos de autor internacionalización de proyectos musicales sonido en vivo y desarrollo escénico creemos mucho en consolidar un espacio que disimilice la cantidad de creadores que hay en este territorio y donde faltan lugares donde tocar entonces queremos consolidar este espacio que sea un lugar acogedor para las mujeres para las infancias es una instancia que abre nuevos espacios en la profesionalización de las mujeres y las disidencias en una industria en que falta la equidad poder relevar a las mujeres visibilizarlas sobre todo en estos espacios que entendemos que han nacido tradicionalmente más masculinizados sobre todo en el espacio más de la música o de la música industrial como se le quisiera llamar la iniciativa es posible gracias al financiamiento del gobierno regional del Bío Bío hemos invertido 34 millones en esta iniciativa y pensamos desde el gobierno regional seguir haciéndolo para darle sostenibilidad a proyectos como este el festival está pensado como un evento familiar e inclusivo el cierre se hará en el parque Ecuador con un concierto y una feria al aire libre y bueno la Teletón continúa realizando un trabajo y parte del mundo privado del mundo público siguen realizando esfuerzos para ir en apoyo de la Teletón fue en base a esto que el Consejo Regional aprobó más de 1700 millones de pesos en la renovación del centro de rehabilitación que está en San Pedro si vemos las imágenes de esto tenemos también reacciones de Lorena Llorente con respecto a este importante anuncio del gobierno regional en detalle fue el Consejo Regional del Bio Bio que aprobó esta suma de dinero más de 1700 millones de pesos para renovar el centro de Teletón en San Pedro de la Paz esto también irá invertido para compra de equipos de renovación robótica realidad virtual y tecnología y tecnologías que convertirá a este centro en uno de los más modernos del país también este financiamiento ayudará a más de 3.000 niños niñas y jóvenes que acceden a la Teletón todo el año acá en la región del Bio Bio pasemos a escuchar las declaraciones de la directora acá en la región del Bio Bio este monto que es más o menos 1700 millones va a ser invertida básicamente en mejorar e incrementar la tecnología en rehabilitación en los últimos 10 años la mejora de la neurociencia y lo que hemos ido sabiendo del entrenamiento de la tarea repetitiva hace que la robótica sea el mejor elemento para poder mejorar las condiciones motoras y por lo tanto mejorar lo que nosotros hemos querido siempre la actividad de la participación a nivel de la sociedad ¿cuáles son estas tecnologías que irán en la inversión importante del consejo regional para el centro de Teletón en San Pedro de la Paz bueno la tecnología robot Locomat Boscatin y Camilla Sovobat estos implementos facilitarán de mucha mejor manera el tratamiento de terapias en rehabilitación gimnasio y acompañamiento de las familias de los niños y niñas y jóvenes que se atienden en el centro de salud de Teletón ubicado en San Pedro de la Paz una buena iniciativa con parte del trabajo del gobierno regional dicen por ahí que ha pasado mucha agua bajo el puente y no sabemos en qué está la situación de la pobreza en Chile la realidad tan bueno el gobierno regional comenzó la encuesta que hace en el primero de noviembre para retratar en qué está la línea de la pobreza en Chile cuál es la situación que viven chilenas y chilenos y personas que habitan este país luego de varias cosas que han pasado sobre todo la pandemia y ahora la crisis económica revisemos un extracto de la entrevista que le realizamos al Ceremi de Desarrollo Regional acá en la región del Bío Bío primero comentar que la CACEN es una encuesta que permite determinar factores súper importantes para determinar las políticas públicas por ejemplo con la pobreza en medida a través de los ingresos pero también la pobreza multidimensional y en ese contexto es que más de 9.800 familias viviendas de la región del Bío Bío van a ser catastradas a través del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile que es quien se adjudica la licitación para poder tomar este trabajo de campo esto comenzó la encuesta comenzó el primero de noviembre de este año y se extiende hasta el 31 de enero del 2023 por tanto estamos en pleno trabajo de campo y recolección de datos por parte del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile ¿Son cinco aspectos los que se considera? ¿Cuáles son esos cinco aspectos? Se considera el aspecto de vivienda que es muy relevante para determinar en este caso la situación de vulnerabilidad pero también se determina trabajo se determina educación salud y cohesión social esas son las cinco variables que toma en consideración esta encuesta que hacen para determinar los factores que comentábamos anteriormente ¿La encuesta es casa por casa con personas que ya han sido elegidas se realiza en todas las provincias de la región? Se realiza en todas las comunes de la región pero particularmente estas familias son entregadas por parte del Ministerio de Desarrollo Social y el Centro de Microdatos a los encuestadores y los encuestadores van específicamente a esa casa que se eligió de manera aleatoria entonces es una muestra que se toma no se catastran todas las casas y tampoco tiene injerencia directa respecto al Registro Social de Hogares que muchas personas se confunden con este instrumento no son lo mismo el Registro Social de Hogares mide la vulnerabilidad esto mide la pobreza multidimensional y la pobreza por ingreso ¿Los datos o conclusiones deberían estar para julio del próximo año eso es lo que se aventura? Sí se determinó a través de esta licitación desde el Ministerio de Desarrollo Social a la Universidad de Chile que los resultados van a estar disponibles a partir de julio del 2023 por tanto esta recolección de datos posteriormente de ese trabajo de campo pasa al proceso de revisión de variables del estudio más estadístico y tenemos los resultados ya definitivamente en el mes de julio del 2023 y eso va a ser determinante para determinar en dónde se va a focalizar el trabajo de la política pública probablemente tal Sí, precisamente eso remarcaba es vital esto para definir cómo atacar la pobreza de qué forma reestructurar planes quizás Efectivamente esta muestra lo que va a permitir en definitiva es poder realizar el levantamiento de la necesidad de inversión pública en algunos territorios y es por eso tan relevante que las personas puedan abrir las puertas de sus casas las personas que catastran están hoy día con una credencial que además tiene una situación distinta a las veces anteriores hoy día cuentan con una credencial donde está la fotografía el nombre de la persona pero además un código QR y la persona hoy día puede escanear el código QR y va a aparecer automáticamente todos los antecedentes de la persona que encuesta para eso también pueden visitar la página www.microdatos.cl y casen2022.cl y la página también del Ministerio de Desarrollo Social y Familia Ahí estaban entonces los detalles de la encuesta socioeconómica nacional que se va a aplicar ya se está empezando a aplicar desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero del 2023 hay que recordar que producto de la pandemia los últimos datos a nivel presencial fueron del 2017 y en octubre del 2020 hasta febrero del 2021 se realizaron pero de manera telemática enfrenta esto el porcentaje de aumento de la pobreza en Chile fue de 2.2 el julio del 2023 estarían los resultados de esta nueva encuesta de manera presencial vamos al Valle de Litata que le parece para los amantes y las amantes del vino hubo un concurso en la región de Ñuble específicamente en Quillón el segundo concurso de vino de Quillón del 2022 ¿cuál fue el mejor ejemplar? ¿cuántos días fueron? ¿quiénes eran los jurados? bueno en las imágenes vemos ahí como baten baten para tener el mejor cóctel en este concurso del vino que se llevó a cabo cierto en el centro recreacional Finin de la comuna de Quillón y bueno buscaba destacar a los mejores ejemplares de las diversas cepas que hay en el sector del Valle de Litata en un transcurso de dos días el jurado compuesto por 14 expertos y expertas realizaron una evolución de aproximadamente 130 muestras 130 muestras nada más ni nada menos dentro de las categorías estaban los vinos dulces destilados licores entre otros o más de 15 mil personas pudieron disfrutar de este concurso por 13 días se entregaron 12 medallas de plata 20 de oro y 5 de gran oro el Moscatel del productor Germán Díaz llamado Desenfreno de Coelemu fue el mejor mosco de esta versión del concurso el evento contó con más de 60 expositores de artesanías locales platillos culinarios para los comensales y también el bartender Christopher Vergara con espectáculos musicales también de la sonora Dinamita y Noche de Brujas vaya que lo pasaron a bien lo pasaron bien en Quillón escuchemos las reacciones de los protagonistas no sinceramente no nos lo esperábamos porque como habíamos participado en otro vino teníamos poca esperanza en el Desenfreno pero resultó siendo que era el mejor el baile ha logrado una gran tradición en la elaboración de espumantes de método tradicional que la verdad siempre logran medallas de oro y tienen un excelente nivel actualmente y este año también los países que siempre era un poco por ahí la categoría un poco más débil este año nos ha impresionado con el levantamiento de la calidad que han tenido bueno esta es la segunda versión que se hace acá en la comuna de Quillón en la región de Ñuble el concurso del vino muy bueno el desafío cierto que tienen nuestros productores compitiendo con lo que es la asociación de las comunas del Valle de Litata y hoy día cierto se van a dar los resultados de un jurado que ha venido ya trabajando en el primer concurso y en el segundo pero son de fuera de la comuna de fuera de la región y creo que le da un valor agregado sobre todo estos pequeños emprendedores que trabajan y elaboran son productores de vino de nuestra comuna y del Valle de Litata ahí estaban ciertos los protagonistas los ganadores cierto y también mujeres expertas que participaron ahí en el segundo concurso de vino en Quillón tres días participaron más de 15.000 personas que también una buena instancia que vuelven de a poco los eventos de manera presencial vamos al pronóstico del tiempo para las próximas 72 horas aquí en la región del Bío Bío comencemos por concepción de fondo al río Bío Bío mañana martes 21 grados en la máxima cielos despejados miércoles algo de nubosidad con 10 grados en la mínima 19 la máxima el día jueves nubosidad parcial variando despejado con 21 grados en la máxima nos trasladamos a la provincia de Bío Bío mañana 26 grados en la máxima cielos totalmente despejados miércoles 9 grados en la mínima 25 en la máxima pero algunas nubes mientras que el jueves 24 grados en la máxima 9 de mínima y algunas nubes y algo de sol en Los Ángeles ¿qué va a pasar el Lebu mañana? bueno 21 grados con cielos despejados mientras que el martes algunas nubes variando despejado con 19 grados en la máxima mientras que el jueves 21 grados algunas nubes pero va a despejar de esta manera ya concluimos la edición central de TVU Noticias hoy lunes 14 de noviembre pero sigan nuestra compañía ya viene Pulso Político es una interesante conversación vamos a tener con la diputada Marlene Pérez que se está llevando a cabo en el mundo político decisiones votaciones en el Congreso todo eso y más impulso político ahora en unos minutos nosotros nos vemos mañana en una nueva edición central de TVU Noticias que tenga buena noche TVU Noticias Central nosotros no 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 no